El Gobierno Municipal de Piñas está preparando la inauguración de varias obras que están terminadas y otras por concluirse. Según los datos proporcionados, una de las obras que están por inaugurarse es el Parque Recreacional en el sitio El Carmen de la Parroquia Piedras, obra que incluye juegos infantiles, pileta, jardines, sitios de descanso y otras instalaciones. Los trabajos se construyen en convenio bipartito entre la municipalidad dirigida por el alcalde Jose Cueva González y el Gobierno Parroquial de Piedras, liderado por Richard Tapia León. En Piedras también está por concluirse el sistema de agua potable que incluye la tubería, las redes domiciliarias y la planta de tratamiento, obra aspirada desde hace muchos años y que se materializa durante la presente administración municipal, gracias a las buenas relaciones y al trabajo coordinado con la Junta Parroquial y la comunidad de ese sector. En Piñas está por terminarse el tendido de 4.000 metros de tubería de última tecnología que viene desde la planta de tratamiento ubicada en Piñas Grande, Ciudadela San Francisco, 25 de diciembre, hasta los tanques de reserva en la Ciudadela 28 de mayo. Asimismo están prácticamente listos los seis hidrociclones y otra implementación en la planta de tratamiento del mismo sector, obra que al igual que la de Piedras, se financian con ayuda del Plan Binacional y con Contraparte Municipal, trabajos que continuarán bajo la misma modalidad. No se precisó, pero se dio por seguro que en el Plan de Inauguraciones para el presente año se incluyan varias calles asfaltadas por la presente administración en acción coordinada con la Prefectura Provincial, cuyo principal es el ingeniero Montgomery Sánchez Reyes, sistema que hasta estos momentos ha permitido el tendido de la red asfáltica en más o menos 9 kilómetros de vías en el casco urbano. La instalación de los nuevos semáforos de alta tecnología estará listo a mediados de febrero y los semáforos que serán reemplazados pasarán a otras ciudadelas y barrios de esta ciudad. Cuando estén listos para el encendido con todas sus instalaciones, los semáforos vehiculares y peatonales también serán inaugurados por la Municipalidad. En la Ciudadela El Cisne están avanzados varios trabajos y todo concluirá durante estos meses para ponerlo en servicio de la población. En este sector se incluyen calles pavimentadas de hormigón rígido, muros de contención, parque, aceras y bordillos y otras obras infraestructurales. Los trabajos se cumplen en convenio bipartito entre el Gobierno Municipal y el Medubi.